Yo le traigo una paciente voy Ya 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 si Yo ya estoy grabando Ya si Pues si yo pues En teoría no quería Pero bueno No tengo lección dijo Toretto ¿Dónde está? Ah aquí está Ya me voy a dar la vuelta Ya si Ahí no la puedo No Mira Morelia aquí estuvimos con el Javier Afuera Yo ahí dormí Esos videos se perdiaron ¿No ustedes sabían? Ya no, se quedaron en el teléfono blanco ¿No quieres ir al hospital? ¿No te duele el estomago? No Pues entonces nos vamos para la casa No Que calor el aire me arruinó La bobina y nada que sea Ahí está Ahí estamos No No sé si Yo ya voy a Voy a bajarlo porque Tengo que ir allá Abrir atrás No 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 La Ellos son de teléfono. Ah, sí, sí, sí. Ay, mi chico aguita. Ay, mi chichita. ¿Y cómo estuvo todo? Cuéntanos. Sí, todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, todo salió bien, Maica. O sea, que ahorita ya está mejor, pues. Claro que sí. No, le digo que ya, primeramente, vamos a hacer el último examen. Ayer le detectaron ya sólo la gastritis, que le está molestando ahí. Ajá. Toda la gastritis y ya, pues. Ya es, pues. Ya, ya es como le dijera yo. Se le busca remedio ya, y eso se le pueden dar ahí. Ya es menos, no lo puedo. Lo interiormente, lo que tenía, ya, ya eso ya lo tengo, ya. Ya ahorita saben que ahorita ya está como que... Ya mejor, ya está mejor. Se está mejorando más que esto. Sí, pues. Ya, gracias a Dios, todo. Ahorita me tiene todo el dedo, estamos acostados, ¿no? La debilidad de acostados, más de como catorce. ¿No ha comido? No, no le dan comida. No. Por el remedio que le están poniendo, tiene que ser ayuno de sin comer, nada. Por eso es que se siente todo así en diez. Sí, sí, sí. Ahorita le vamos a dar en que sea hiervamores. Ahí le digo yo. Pero, ¿qué le dijeron que podía comer? No le dijeron nada. No preguntó. Solo hierbas. Y así. No puede tomar café fresco de tamarindo. ¿Eso no puede tomar? Sí, bien. No, nada. No, nada. Nada de eso. No, nada. Ay, no. Estas mujeres las trajimos ese día. Las mías me dió un día, estaba aquí una vez por un trato, se me puse allá adentro. Ay, ay. Se reañaron todo, miren. ¿Lo reañaron a usted? A los doctores. Ay, ¿qué le dijeron? Me dijeron porque a ustedes traen la gente. Cuando traen sus entidades, sus entidades ya están bien afectados. Ya me lo vienen a tirar aquí. Lo que pasa es que yo di unos sanatorios, no sé qué les dije. Pensaba que se iban a mejorar más, pero las mismas desconocen que allá son los diez de él. Pues aquí pediría auxilio, urgentemente pues. A ver, ¿qué dice Dios? Le esté hecho en España. Y a ver, si Dios dice que le va a dar la vida, es porque si se va a sanar. Se va a sanar todo bien, Lesslie. Y gracias a Dios, estuvo todo bien. Se fue todo bien. Y el que día te conté, que le van a hacer otras dos, dos exámenes, y que lo pudimos hacer, y que solo uno me hicieron nada más. La mezcoquilla, mezcoquilla. La mezcoquilla, que le pueden hacer para ver cómo está dentro del estómago, y si ya no le está goteando la sangre. Estaba sangriando por dentro, Juan. Ah, ya. O sea, que desde el principio estaba sangrando. Y después cuando llegó ahí, le dieron tratamiento y todo eso. Después le dieron el examen. Le mandaron a hacer exámenes para ver si todavía goteaba o ya no. Y salió de que ya no goteaba. Salió que ya no está goteando. Esto salió ya normal. Ya es lo que le detectaron. Ya solo es la gastritis, el que le anda molestando. Ya me dijeron. ¿Para qué lo voy a tener más ahí? Gracias a Dios. Entonces es la gastritis, pues yo sé cuál es la medicina de él. Gracias a Dios que la operación, no me tocó. Ah, o sea que ya no le hicieron operación. Ya no, la operación ya no. Gracias a Dios que ya no. Oye. No, es que yo me tardé porque como muchos desfiles. No, yo sé. Así me estaba comentando mis patojos, papas, a ver si te van a dar que fue ahí el Michael. Que hay Dios, me acostó usted. Ay Dios. Ay Dios, ahí sí que solo dio por nosotros. Pero vamos a intentarle. ¿Qué haces? Una vez me dijeron temprano. Me dijeron, ¿lo vas a llevar tío? Una vez te vamos a dar la salida hoy. Me dijeron, ¿así me hagas el favor? Claro, le digo. Y una vez me lo dieron temprano. Sí. Nos costó ayer que fuimos a hacer lo último. Sabes, oye. Que desfile había aquí. Ay Dios. Estaba la ambulancia, y estaba cerrado todos los pasos. Sí. Hay que tener paciencia. Digo, bueno. Pero bendito sea Dios. Ya estamos aquí. Eso es lo importante pues, de que ya se fue. ¿Cuántos días estuvieron en el hospital? Vamos de camino. Ya vamos de camino ya. Me levanté día jueves. Sí, creo que sí. Ahí nos esperan. Ya vamos a llegar. Como nueve días va. Nueve días pues. Nueve días, ¿me dijeron? Sí, ahí es la entrada de mi Laura. Vamos a entrar. Ahí voy a entrar. Mejor día ayer. Sí, fue como nueve días, es cierto. Vamos a ver, fue el día jueves. Jueves, viernes, sábado, domingo, 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 domingo. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Sí, sí. Ah, no. Desde ahí ya no me fui para la casa. Ahí me quedé de una vez, porque si voy a viajar para la casa, y como ves, llaman, hay emergencia, a ver, necesitan algo de ahí adentro. Tienen que quedar seguro, cuidando ahí. Sí, sí. Mejor no me lo dijo nada. Dijo que ahí me quedé de una vez. Sí, eso fue lo bueno y lo importante fue, porque, imagínate, si usted no hubiera, este, no se hubiera quedado ahí, este, ay Dios. Ah, no, si yo no puedo, le estoy ahí comentando ya a mi esposa temprano. Y yo, gracias a mí, porque me apoyó también. Él no me negó ninguna cosa. Me dijo, vamos hoy de una vez. Él fue quien me apoyó, de esa manera, yo sentía también, que fue el paso de agua que me dieron. No me importó la ropa, como ustedes me dijeron, todos los pantalones. Y ahí, pues, fui a una paca ahí, fui a buscar a mí, todos los sábados ahí, y yo los pantalones de ahí, estoy ahí esperando los niños. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. que todo bien, ahorita se siente débil, por los niños, poco a poco, se tiene que levantar. Ah, sí? Sí. Porque como ha estado solo, con medicamentos y todo eso. Sí, solo antibióticos, todo eso. Y eso le ayuda, pero lo debilita a la persona también. Ay, sí. Y yo asustado, estaba con esos dos exámenes, me dijeron que eran mil cuatro, no, mil doscientos, mil doscientos. Pues lo conseguí eso, y que cabal cuando llegué allá, me dijeron que ya no, ya no necesitan los dos, porque solo uno, me dijo, ya no, todo bien, ya no están sangrando nada dentro, ya solo la gastritis, le detectamos que sí tiene, gracias a Dios. Se fue, se ahorró lo del exámen. Sí, ella solo uno, ya me... Que me pidieron. Ajá, que me pidieron más. Sí, solo eso lo pude hacer ayer, y gracias a Dios, me dieron la buena respuesta ahí. ¿Qué se puede decir? ¿Se recuerda que me decían que ella tenía la úlcera? Ajá. Sí, así. Decían que tenía piedras, y ya resultó un examen aquí, que yo no tenía eso. Uy, chico, eso está bueno. Sí. Sí, porque si te decía que estaba bien dañado, pues... Pero gracias a Dios, no... ya no dijo. Sí, de verdad. Sí, de verdad. Sí, porque son gastos, la verdad. Son gastos, pues. Gastos tremendos. Sí, todo es dinero. Ah, yo estoy de dinero. Todo es dinero. Todo es dinero. Sí, yo estoy. Sí, en el dinero uno no hace, pero nada. Pero lo importante es que llevamos con vida, doña Madre, y no la último a enterrar, gracias a Dios. Pues eso. Ah, como estaba ahí. Ah, vaya. Estaba crítica la situación. Ahí se creía solo Dios por nosotros. Sí. Sí. Y ahorita, pues, ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Ya se ve mejor. Y los exámenes que me salieron ayer, todo bien, gracias a Dios. Está bueno. Eso es bueno, porque... Todo eso. Ya no lo peraron, ya también. Ya se ve mejor. Sí. No, pues, está bien. Eso es algo bueno. Porque imagínense, si lo peran, pues, tienen que dejarla todavía más. Tiempo allá. Y... Si lo hubiéramos operado, y hubiéramos operado, y hubiéramos quedado otros 15 días más. Pero hay. Ajá. Ahí está bien, gracias a Dios. Sí. 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 Pero bueno, lo importante es que ya vamos, y todo eso, ¿verdad? Pues eso, debe ser lo mejor. Sí. Ya, pues, gracias a Dios, y al público, pues, realmente, que también fue parte importante para esto, porque... porque allá en el sanatorio, pues, obviamente, se gastaron, pues, 15 mil 200 quetzales, y por público, pues... Puso, pues, una gran parte, ¿verdad? Porque... todavía tengo yo una deuda de 2,600, pero... bueno, yo veo poco a poco, voy a ir solventando, pues, eso, ¿verdad? Es cierto. Lo importante es que, pues, este... la ayuda, pues, económica que dieron las personas, no fue en vano. ¿Por qué razón? Porque se ha logrado, pues, el objetivo... Se ha logrado, sí. Que era lo que es, eh... Doña Maura se mejorara, y pues, gracias a Dios, se ha mejorado, y ahora, pues, a cuidarse, y... a seguir las indicaciones del médico, pues. Así es. Porque le tuvieron que dar indicaciones, de qué, de algo, pues. Ajá. Y eso es lo que, pues, y pues, pues, nada, agradecer a Dios y al público. Hay algo que usted quiera decirle al público, Martín. Pues, eh... Pues, eh... Lo que yo le puedo decir, que le doy las gracias, primeramente a Dios, y sobre todo lo que me han hecho, ese esfuerzo de apoyarme en este sentido, ¿verdad? Porque, la verdad que, no fue en vano todos los que me apoyaron, los que me ayudaron, pues, les costó tanto, pues, que Dios derrame su bendición sobre la vida a cada uno. Por lo que han hecho, ese esfuerzo, y para lo que, y me siento feliz también, espero que sea una gran bendición para cada uno. Y aquí, mi esposa, pues, ya se ve más mejor a como estaba, ¿verdad? No fue en vano todos los que hicimos, lo que estuve, todo bien, todas las cosas, ¿verdad? Sí. Estoy agradecido de todo, todas las cosas que han hecho ahí. Sí, sí. Espero, pues, que siga mejorando más a ella, y es todo, ¿verdad? Ella está bien, pero bueno, nosotros vamos a dejar este video por acá, esta gente, gracias a todos, y, pues, entonces, sin más que decir, pues, nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!